¡Hola! ¿Cómo estamos? Bueno, hoy haremos una simpática clase de geografía ubicando países para que mi querida amiga simpática Lucero no se equivoque. Bien, como vemos en el simpático mapita, aquí está Chile. Arribita de Chile que colinda con la costa está Perú y más metiditos para acá, para acá, para acá está Bolivia. ¿Verdad que no tiene mar? ¿Verdad que no? Uy, ay, 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 estos artistas que de veras no cruzaron ni la primaria, pero bueno, es como mi querida y simpática amiga Paquita del barrio. Ella humildemente dijo en una entrega que reveló una placa de una obra que no sabía leer. Eso nos enseña que cualquier analfabestia puede llegar a tener muchísima lana. Ay, 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 pero no mandes tuits queriendo hacerte muy simpático y la riegas. Esas clases de primaria nomás nos las pasamos. Pero bueno, esa clase ya se acabó. Que la reprueben de la primaria. Turututu. Turututu.